¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! A ver, vamos a ir a pescar. ¿Saben qué? Creo que no tengo pescaditos súper, súper fresquecitos, así que vamos a estar pescando. Y así tener en nuestra gran tienda, ahora, carnita fresca. Así tal vez puede llegar Cartoon Cat. No puede ser. Oigan, ¿ustedes conocen a Cartoon Cat? Es un gatito oscurito. ¿Lo conocen? ¿Cómo? ¡Eh, acaba de llegar Ryder! ¡Hola, Ryder! ¿Cómo estás, Ryder? ¡Hola, hola! ¡Hola, compadre! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy buscando unas herramientas. Estoy buscando herramientas para mi nueva misión. Pásale, pásale. Mira, Ryder. Espérame. No sé por qué empecé a hablar ranchero. A ver, vamos a ver qué le podemos dar a Ryder. Herramientas. Acá hay un hacha. Tal vez esto le podría gustar. ¡Oh, wow! Ahora va a ser una tienda de Paw Patrol. ¡Wow! Le voy a decir que traiga todos los Paw Patrol. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye, Ryder! ¡Y algo explosivo, por favor! ¡Oye, no te metas a mi tienda! Oye, esto es de mala educación, ¿eh, Ryder? Es que solo era para echarte un grito. ¿Ah, tienes algo que explote? Sí, aquí lo tengo en la manito. Una TNT. ¡Gracias! Y acá tienes tu herramienta. ¡Oh, muchas gracias! Me va a servir para derribar muros. Oye, Ryder. Ah, mira, también esto te puede servir para hacer un mechero. Oye, ¿les puedes decir a los Paw Patrol que les voy a abrir una tienda para que vengan a comprar a mi tienda? Sí, sí, claro. Ok. Entonces, suscríbanse a mi canalote porque en unos próximos videos estaremos haciendo una tienda para estarle vendiendo a los Paw Patrol. Va a venir Ryder con todos sus grandes mascotas, ¿verdad, Ryder? Sí, sí, va a venir. Oh, muy bonita ropa, ¿eh? Pero no hay nada de mi talla. Pantalones. Oh, sí, ¿te gustan los pantalones? No, no hay de tu talla, pero puedo conseguir cuando abra la tienda de Paw Patrol, Paw Patrol. Al instante llegan. Oye, ¿qué haces por aquí, Ryder? Pues vine a comprar cosas para mi nueva moción. Oh, ¿estás con los cachorros o estás solito? Solito. Ellos se quedaron en la torre Paw Patrol. Ah, ok. Perfecto. Oye, ¿te puedo ir contigo? ¿Te puedo ayudar? ¿Soy un ninja? Eh, no, no. Es muy peligroso. Quédate en tu tienda. Ah, ok. Ah, ah, ah. Lo que no sabe Ryder es de que lo vamos a estar siguiendo porque somos unos ninjas. ¡Nin, nin, nin, nin! Vamos a ver qué misión va a hacer el poderoso Ryder. Vamos a seguirlo. A ver, a ver, a ver. Está yendo hacia las vías del tren del terror. O del tren Chuchucharles. ¿Cómo? Oigan, oigan. Ryder está acercándose. Ah, no, 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 no. Ryder, no, ahí no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Se metió, vean, abrió. No, que cerró, cerró la puerta. No, no, Ryder. No, 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 no. Abro la puerta. Ok, la vamos a abrir. Una, dos, tres. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No puede ser. Vean, ¿qué es esto? ¿Cómo? Los monstruos en teoría habían creado aquí algo, pero no. Nos mintieron. Dijeron que ya habían acabado de crear sus... Ay, que hay un rayo. ¿Cómo? Parece que va a llover. Dice, quien caiga ahí, aquí, será poseído por los monstruos. ¿Cómo? Ryder, ¿estás bien? Creo que no está bien. Ok, vamos rápidamente a nuestra tienda. Vamos a nuestra tiendita a conseguir un poco de agua. Debemos que salvar a Ryder. Él solo iba a hacer una misión. Pero, ¿por qué fue a la zona de los monstruos? Eso es una locura. Eso es una locura. No puede ser. Vamos a salvar a Ryder. Tranquilos, tranquilos. Todos los fans de Paw Patrol. Paw Patrol. No se preocupen. Que Michi, el ninja, los salvará. Uy, ok. No, no, no. Acá no. No, no, no. Hizo de noche. Hizo de noche. Uy, ay, ay, ay. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Rápido, rápido, Michi. No te debes que tardar. Ok, acá tengo esto, esto, esto. Perfecto. Esto lo podemos estar usando para poder estar cavando hacia donde cayó Ryder y rescatarlo. Ese Nugget sigue ahí. Uy. Vamos, 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 vamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están cayendo rayos? Vean, 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 vean. Esto es antinatural. Vean cuántos rayos. ¿Cómo? Corramos, 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 corramos. Ryder. Tranquilo, yo te salvo. Tranquilo, muchachón. Vamos, 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 vamos. A ver, le echamos agua. Uy, echamos agüita. Uy, está cayendo esto. Ryder. Ahí le echamos agüita. No. La cubeta, la cubeta. No, no, no. No quiero caer aquí porque dice quien caiga aquí se convierte en un monstruo. A ver, ahí. Ryder. No, no se ve nada. Vean, por el agua podemos ver, pero no se ve nada abajo. Ryder. No, creo que se desintegró. No, Ryder. Uy, casi me caigo. No, 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 no. Ay, me caí, auxilio. No puede ser. Ay, me debo que limpie. Límpiate rápido, Michi. Ahí está. Me limpie, me limpie, me limpie, me limpie, me limpie, me limpie. Ay, 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 ay. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. No puede ser. Ryder. Wow, wow, wow. Ya sé, ya sé, ya sé. Caen de ahí truenos. Quiere decir que sigue Ryder por ahí. Ok, vamos a echarle un poco de tierra. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Ryder? Yo no soy Ryder. Ryder. ¡No! Ryder se convirtió en un poseído. ¡Corre! ¡Corre, Michi! No es hora de hablar con Ryder. ¡Soy la... ¡Ay, viene siguiéndome! ¡Vean! No puede ser. Ryder, flota. Ryder, flota. Eso solo lo hacen los poseídos. Eso solo lo hacen los poseídos. Hay que meterle esa cara acá abajo. Acá abajo no puede ser. Ryder ha sido poseído por estar haciendo misiones. Yo le dije que le ayudaba, pero no quería que yo le ayudara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me persigue la desgracia. Ahora, ¿cómo lo puedo salvar? A ver, vamos a buscar por internet. Vamos a estar viendo internet. Pa, 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 pa. Vamos a ver. Ok, dice... ¡Súper técnica de leer! ¡Cosas súper raras! ¡Nin, nin! Dice... Para poder estar salvando a alguien de ser poseído... ...lo debes que chamuscar. ¿Cómo? ¿Cómo que chamuscar? Bueno, luego dicen que el mal se va con el fueguito. Tal vez debo que chamuscar a Ryder, pero literalmente está poseído... ...y es muy fuerte. ¡Vean cómo anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda flotando alrededor de mi tienda! ¡Cale ahí! ¡Vamos! ¡Israel! ¡Ahí anda, ahí anda, ahí anda! ¡Véanlo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Me anda buscando! ¡Vean! ¡No puede ser, no puede ser! Ok, ok, debemos crear un plan súper, súper ninjas. Pero antes de eso deben que dejar su manita arriba para que Ryder ya no sea poseído. Si no quieren ver a Ryder poseído y me quieren ayudar, deben que dejar su manita arriba. Les voy a contar cuatro segunditos y le hagan su like para que así me den la fuerza de los súper ninjas. ¡Les cuento! ¡Un segundito! ¡Dos segunditos! ¡Tres segunditos! ¡Y cuatro, cuatro segunditos! ¡Muchas gracias a los que dejaron su manita arriba! ¡Yo sé que ustedes quieren que Ryder no sea nada, pero nada poseído! ¡Vamos! ¡Hacer una trampa! ¿Qué? ¿Se escucha fuego? ¡Si no sale, se haré salir! ¡Ay, ay, ay! ¡Empezó a hacer mucho calor! ¡Está poniendo un montón de fuego para que salga! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, vamos a ponernos la cabeza de Steve para que no piense que soy yo, Meche. ¡Hay que ponernos camuflaje! ¡Nin, nin! ¡Soy un Steve! ¡Ay, no, no! ¡Ryder no está! ¡Ryder ya se fue! ¡Hola! ¡Soy Steve! ¡Soy Steve! ¡El que estás buscando está abajo, eh! ¡Está abajo de su tienda! ¡Ve a por él! ¡Yo me voy a picar madera! ¿En serio crees que puedes engañarme? ¡Me descubrió! ¡Corramos, corramos, corramos! ¡A la casa de Nupsi y de Nani! Ok, aquí en la casa de Nupsi y Nani tenemos esto. Nos podemos estar protegiendo con esto. ¡Pau! ¡Pau! Listo. Ahí estamos. Ok, ¿cómo atraemos a Ryder? Si es un poseído, literalmente quiere desvivir a la gente. Quiere ser malvado. Para poder estar atrayendo a Ryder, podríamos usar... Podemos estar ocupando una cabeza de bebé Nupsi y una cabeza de Steve. Así él pensará que son humanos e irá a atacarlos. Y caerá en nuestra trampa. ¡Perfecto! Vamos muy bien. Este también nos sirve como un humanito. ¡Perfecto! Vamos a ver qué más tienen Nupsi y Nani para poder estar ocupando cosas. Creo que en la casa de Tico habrá muchas cosas. A ver, vamos a asomarnos a ver si se ve la casa de Tico por aquí. No se ve, está tapada. Ok, le vamos a romper esto por aquí. Y vamos a estar yendo a la casa de Tico. A ver si tiene algo increíble que nos pueda ayudar. Ya no vi a Ryder, ¿eh? Ok, tiene una caja de herramientas. A ver, entramos. No puede ser, no tiene nada de Tico. ¿Cómo? Tiene una TV. Bueno, vamos a llevar la TV. Está súper vacía su casa, pobrecito. ¡Au! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! ¡Pude haber ocupado la lava! Ok, ok. Vamos a ver. Se acaba de escuchar un trueno por aquí. Ryder. Bueno, no. Mejor no hay que hablarle, ¿no? No, aquí. Aquí no hay ningún meche. Aquí no hay meche. ¡Oh, mi pobre casita! Ok, ok, ok. Vamos a poner esto por aquí. Lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos. Listo, 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 listo. Que nos quema nuestra casa. Y si no, nos vamos a quedar sin tienda. Y si no tenemos tienda, no podremos pagar la súper, súper renta del local. Y nos quedaremos sin tienda. Y yo quería hacer una tienda para los Paw Patrol. Paw Patrol. Pero ese Ryder tuvo que hacer esa misión tan loca. No puede ser. También deberían de poner... Uy. Deberían de poner de cuidado. No hacer misiones sin los Paw Patrol. Ya saliste. Sube, 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 sube. Ryder. Yo soy tu amigo fiel. Yo, yo, yo. Yo te puedo ayudar. Yo ya no soy Ryder. Ryder se fue. Ryder murió. Ryder se fue. No, no es cierto. Yo no voy a bromear. Corramos, corramos a la casa de Bebe Noob. En la casa de Bebe Noob podemos estar haciendo ese plan. Nuggetcito. Y si me ayudas, Nuggetcito. Distrae a Ryder, Nuggetcito. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. El Nuggetcito. Espero que ya haya distraído a Ryder. Ok, ok. Vean. Acá podemos hacer como si Bebe Noob estuviera en una super fiesta. Una fiesta. Sí, 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 sí. Vamos a poner esto por aquí. Vean. Pum. Quitamos esto, esto y esto. Y aquí vamos a encerrar a Ryder. Ok. Aquí ponemos esto. Aquí ponemos esto por aquí. Pum, 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 pum. Listo. Y ahora salimos. Y hacemos un hueco para abajo. Y Ryder caerá directamente aquí. Nos vamos a poner aquí en medio como si fuéramos una gran carne fresquita para él. Y va a llegar y nos va a atacar. Espero que no salga mal esto porque si no, me va a doler. Me va a doler el cuerpecito. Ok, vamos a poner esto por aquí. Listo. Ahí estamos. Listo. Y lo vamos a chamuscar, ¿ok? Para estarle quitando lo poseído. Si no, no le hagamos esto a Ryder. Pero como está siendo malvado, pues debemos que estar haciendo esto. Con esto se curará. Así que sí. Ok, ponemos pum, 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 pum. Ahí estamos. Listo, 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 listo. Acá estamos. Listo, listo. Y listo. Y ahora nos ponemos la cabeza de Bebé Noob. Y ponemos las cosas aquí. Ponemos la cabeza de Steve acá abajo de nuestros pisitos. Listo. Ahora nos ponemos la cabeza de Bebé Noob. Listo. Y en la manito nos ponemos el cuerpecito de Steve. Ok, ok. Aquí soy como alguien sabroso. Vean. ¿Cómo se vería Bebé Noob si fuera yo? ¡Ah, ah, ah! ¡Qué chistoso! Ok. Raider, soy Bebé Noob. No pochol, no pochol. No, no pochol, no pochol. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Debemos que estar fingiendo. No pochol. Soy un bebé chito en peligro. No pochol, no pochol. Un nuevo cuerpo ¿Cómo? Este Ryder ya me aburrió Ese pelón de ahí se ve muy Muy divertido ¿Qué cosera, Bebe? ¡Soy yo, Ryder! ¡Soy Mechi! Creo que con Mechi Este es un grave error No, oh, oh Pero Ryder vuela, ¿no? Bueno, te voy a quemar, lo siento, Ryder ¡Dejaste bloques! ¡No! ¡No! ¡Pero lo desviví! ¡Cómo! ¡No, ese no era mi plan! Solo lo quería quemar un poquito ¡No! Perdimos a Ryder Ryder, no, por favor Yo les diré a los Pampatros que luchaste como un guerrero Que fuiste el mejor de todos Y que obviamente Oh, hola Hola, hola, muchas gracias Ryder, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Creo que me caí en un agujero Y luego tuve un extraño sueño Soñé que estaba persiguiendo A un pollo amarillo, creo Sí, sí, sí Pero te ves todavía medio raro Ryder Tienes tus ojos rojos y tus zapatos con sangre Ay, es que creo que me caí Me golpeé muy fuerte Creo que voy a volver a dar torre Pompatrol Para que me atiendan Ok, ok Traes a los cachorros para la tienda No, no, se lleva Oye, Ryder, no te lleves eso Eso es de Bebé Noob Se lo iba a vender ¡No, Ryder! No puede ser Se lo robó Bueno, pero ya les dije Que traiga a los cachorros Para hacer una tienda de Pompatrol Si no se lo quieren perder Suscríbanse Recuerden que los canales de mis amiguitos De Noobsy, Bebé Noob, Tico, Nani y Winky Están en la descripción Nos vemos en un siguiente video Para el día de mañana ¡Adiós! ¡Fuera! Suscríbete 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 a mi chime Suscríbete a mi chime Te va a encantar Y te va a gustar Suscríbete Suscríbete Suscríbete